Bienvenidos a TysonTV y bienvenidos a Caporeto, soy Caporeto, que sitio más bonito, nieve, rocas, montañas, un montón de enemigos locos que intentan bajar por aquí. Joder, que me he cogido el Heward 98, el tirador... ¡No, por detrás, no! Y estoy sorprendido de las pocas balas que tiene el cargador. Joder. Bueno, nada, nos han abierto el ojete por detrás, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, a veces es maravilloso y a veces es una mierda, pero bueno. El mirador de la aurora, nos lo están quitando. Han individuado un soldado enemigo. Andiamos el enemigo. Un ricognitore enemigo. Ehi, vedo un ricognitore enemigo. Grazie per acciomare la frente. Riconditore enemigo. Presto, presto, andiamo. Grazie per acciomare la frente. Grazie per acciomare il corpo. Una mitragliatrice, triccia e traccia. Triccia e troccia, trugna. Corogna che coregna. ¡No! Médico, vuelve a levantar. Estoy a tu lado. ¡No te vayas! ¡No te vayas, por favor! ¡Vuelve! Se ha ido. Se ha ido. Me ha pasado por delante. Acababa de reanimar un compañero, pero ha decidido irse. Ha decidido irse y abandonarme. Me ha dado por muerto. Bueno, yo no sé qué clase de patrulla tengo, que está todo el mundo fiambre. A ver, una patrulla con gente viva. ¿Y este qué está ahí haciendo, por el amor de Dios? Pues, bueno, por lo menos, creo que sí. Me viene aquí la del pulpo. De verdad, no sé la mierda de alcance que tienen mis armas, de verdad, porque... Una metralla triccia, traccia, troña. Voy a tirar ahí un poco de gas, por si están pensando en avanzar, ¿sabes? Porque no me lo explico. ¡Mierda! ¡Ah! Por el amor de Dios. Qué mala suerte. Y vaya patrulla. Mi patrulla está todo el rato fiambre, tío. Esa, es que... Esta está viva. Me ha matado a otro, coño. Está poniendo esto interesante. Se nos pone interesante. Nada más, no están utilizando el proyector de Gasly Bench para atacar. O sea, eso es algo que me sorprende bastante. ¡Veo un assaltador enemigo! ¡Veo un assaltador enemigo! Desde arriba me han pillado. lástima porque la resistencia que estamos haciendo esta patrulla me gusta me gusta o les han matado los dos a la vez robarles esa furgoneta ojito eh porque si se la roba alguien me ha matado otro ese que encima se está quemando quémate joder que mala suerte que mala suerte mala suerte a ver si conseguimos seguir avanzando vamos bastante bien vamos bastante bien joder este asoma en la puta cabeza ese tío eso me ha dolido granada al muro realmente dice granada al loro yo creo o algo así no pero a mí me suena como granada al moro cosa que esa está divertida tiro en el culo lleva ese darme la ayudita un recoglitore esto marcha señores eso es que se recopere la salud eso es nos hemos flanqueado ahora nos han tomado charly que es lo malo a eso se disipa este gas del proyector el objetivo nostri hay gente aquí subiendo eh madre mía todos los que han llegado por la espalda en un momentito nos quitan bravo así que habría que defender alfa porque vamos a tomar charly porque aquí les están haciendo un bocata de sardinas de sardinas a los nuestros y y mierda con una bala, la última bala de la mierda esa me ha matado, con la última bala, ay que lástima tío, que lástima que lástima ahora están ellos en bravo, vamos a ver si conseguimos recuperar alfa ahora no 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 ¡Hostias! ¡Hostias! ¡El Jackfrax con el bombardero! ¡Qué cabrón! ¡No la tiréis de lleno! Se ve que se ha cansado de jugar con la infantería porque le estamos dando una paliza a su equipo todo hay que decirlo ya se hemos expulsado del mapa ya no sé cuántas veces así que se ha pasado a los bombardeos de altura pero macho si te doy un tiro de francotirador debería de hacerte la suficiente supresión para que cuando dispares no me puedas atinar el disparo debería ser lo lógico lo suyo no que le dispares a uno a alguien y no le hagas ni cosquillas bueno mis minas ya están haciendo su trabajo ahí está las dejé en un lugar clave pero en el que iban a pasar joder macho tenías que aparecer tú por ahí arriba no te puedes salir con tu patrulla ahí abajito chaval me tienes que salir ahí arriba que les iba a pillar todos por detrás les iba a hacer tristras tristras por detrás iba a hacer un tristras ahí joder flanquear con el francotirador es algo de lo más fundamental que puede existir alegría me quemo con mi propia bengala pero alegría ya viene el mismo mierda de antes que pesado eres así te vas a tomar por culo un poquito ya hombre te crees hoy con tu asalto porque como me coja yo uno empiezo a limpiar alfa que estoy con el francotirador también por otro logro pero y porque estás haciendo ese logro para poder hacer los retos de las chapas superiores estas alguien los tiene que hacer tengo que desbloquear toda la mierda de las mejoras de compo mira ahí está el mamón de antes eso vamos 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 nada más matar al hijo puto de milagro bueno paliza en caporetto lo siento por mi compi Jack Frax el pobre ha sufrido la ira del equipo de Tyson bueno 29-12 con el francotirador no ha estado nada mal espero que os haya gustado ya sabéis daros al like es gratis esto es caporetto y hasta la próxima la verdad es que atacar mola más pero defender es lo que hay